El micrófono en mano, hemos preguntado a la gente aquí en el barrio, ¿cuánto ganan y con ese dinero qué es lo que tienen que pagar? ¿Salen las cuentas? Veanlo Lucía Rodríguez. Barrio madrileño de Vallecas, estamos a principios de mes y en muchas viviendas se han pagado ya los principales recibos. Vamos a preguntar a algunas de las familias de aquí, ¿cómo se las ingenian para llegar a fin de mes? Pues somos tres, mi hija, mi pareja y yo. Dentro de la unidad familiar, ¿cuánto entra de sueldo? Pues más o menos unos 1.800. ¿Cuánto se queda en lo que es la vivienda? Unos 600 y pico euros. ¿Salud, gas? Pues unos 250, 300 euros, tranquilamente. En gasoil y transporte público, pues he tardado 250. ¿Seguimos restando, por ejemplo, teléfono? Sí, unos 50 euros. ¿Cuánto se van a comer? Todo lo de hoy. Muchísimo, yo me acuerdo hace 10 años que venimos aquí, pues te ibas a hacer la compra y con 30 euros llenabas el caro de la compra. Y ahora te vas con 100 euros y lo llenas la mitad. ¿Cuántos miembros sois dentro de la unidad familiar? Tres hijos, mi marido y yo. Mi marido, yo y el peque. ¿Cuánto ingresa la unidad familiar en total? Solamente 950 euros. 1.600. ¿Cuánto gastáis en vivienda, por ejemplo? Yo, por ejemplo, ahora mismo en casa mi padre, porque para un alquiler no te da ni para pagar gastos. Solo de gas, pues unos 300 euros al mes. Con el peque, claro, hay que tener siempre caliente la casa. Para ahorrar, nada. ¿Llegáis a fin de mes? Llegamos, pero a veces tendemos que pedir ayuda a los padres. A mí me ayuda mi hija. Tú dime a mí y yo que cobro una pensión de 900 euros. Tengo que pagar hipoteca, tengo que pagar luz, tengo que pagar teléfono. Es que no llego, hija. No llego. 4 personas, 1.500 euros. ¿Cuánto se lleva de todos esos ingresos la vivienda, por ejemplo? 200. 200 de colegio la niña, 200 del banco, pues vives con unos 300 euros más o menos. ¿Cómo hacemos? Pues a veces hasta con ayudas en caritas y demás. ¿Alguna cosa que haya tenido que prescindir porque ve que no puede? Pues, por ejemplo, la niña quitarle el deporte en el colegio. Encima, hoy es que el salario mínimo es 900. Si con 900 euros se puede vivir alguien, ellos que ganan el que lo ha dicho, 56.000 que me digan a mí cómo lo hacen. Que viva un mes como vivimos los demás. Simple y llanamente. Pero bueno, es la vida.